hola amigos cómo están tenía rato que no grababa un vídeo en vivo pero es que no había nada bueno que enseñarles es un poquito tarde pero bueno ya saben cómo es esto no traigo un soporte que ya no se conecta como el otro me permite grabar no sé si se acuerdan que les había dicho que hay un montón de edificios abandonados aquí cerca del centro este bueno estoy sobre me parece que es todavía fraser bando pero estoy sobre la lateral y estoy justo cruzando estoy entre 5 de febrero y 20 de noviembre este hay un edificio aquí que les sigo no sé por qué los abandonan así vean ahí hola moreno que ya buenos días a noches todavía pues yo creo que está abandonado porque tiene un montón de ventanas rotas no sé de qué sea aquí abajo se ve que hay negocios estoy justo del otro lado donde les mostré los edificios pasados no sé si recuerden que me habían dicho no te metes de esta calle no te metes de y me voy a meter así estoy este digo que ando aquí en sobre la lateral de fraser bando hay unas personas en situación de calle este mira para que te ubiques esta glorietita es 20 de noviembre o sea estoy sobre la lateral este camellón que ves aquí por abajo corre el desnivel del desnivel de fraser bando que atraviesa tlalpan tlalpan está aquí adelantito entonces estoy en casi en el mero centro aquí hay otro edificio que yo creo que también debe estar abandonado porque en ese primer piso bueno no se alcanza a ver bien pero todas las ventanas están rotas acá está 20 de noviembre es lo que te digo y hacia atrás hay como una iglesia o algo así no sé que sea pero si estoy justo en la calle que sale a que sale del desnivel donde termina tlalpan que va hacia hacia el zócalo este no sé si recuerden ahí se alcanzan a ver unos bueno nos toma un poquito la luz a ver si lo puedo tapar esos edificios son los que estaban donde estaba la vez pasada creo y hacia allá pues bueno pues está la alpansur pero no se ve porque pues está todo tapado este bueno ay wey me espanto este wey no lo había visto pero bueno les enseño este ya estoy en 20 de noviembre ah pues si está está como en remodelación este edificio que está aquí hacia allá derecho está salgo a la catedral no puedo pasar porque bueno está cerrado pero no sé si se acuerdan que les había dado un tour por ahí donde este audrey creo que se llama audrey nos había juntado sus aventuras con andada alcohólica por acá hacia allá está plaza pino suárez pero bueno me parece interesante mostrarles eso aunque no es el destino al que nos dirigimos hoy les voy a mostrar la zona rosa muchos la conocen a lo mejor han andado por aquí de pata de perro yo he andado trabajando siempre por ahí ya no traigo música porque están bien sensibles con los derechos de autor últimamente no sé si se acuerdan que habíamos pasado por aquí es el museo de la charrería que por cierto se está hundiendo a ver si me voy a armar un poquito la vez pasada venía del otro lado el otro carril pero aquí se alcanza a ver se ve bien tenebroso hacia adentro pues como está hacia abajo es como metro metro y medio que está hundido dime de los santos que hago en la calle y a esta hora pues bueno pues ando trabajando este más bien ya ando terminando de trabajar porque a esta hora pues porque no hay nada de gente y me siento más seguro así cuando no hay nada de gente por eso es de que ando aquí este pero bueno les contaba la zona rosa no sé mucho de historia de la zona rosa pero sí sé que pues es una zona pues yo la considero una zona pues de alta demanda de trabajo para mí porque este pues hay muchos bares hay mucha gente que va viernes y sábados anda por ahí y no solamente viernes y sábado jueves también desde el miércoles creo que andan ahí este pues ya en la fiesta estas semanas pues está todo cerrado está todo completamente vacío ahí entonces la idea es presentarles el video este tal cual se ve pues así como ahorita o tal lo vamos a ir a ver se ve completamente vacío y presentárselos posteriormente tal vez en una de esas que ya regresé a toda la normalidad pues presentárselos pues sí con gente no con fiesta como debe de ser de noche y después otro día pues presentárselos de día entonces bueno parece que hay material todavía para rato al menos para cuando regresemos de aquí cuando regresemos de esto la zona rosa pues tiene una esta pequeñita creo que abarca del ángel hacia Niza creo que es Reforma y avenida Chapultepec por ahí pues hay varios sitios bonitos ahí creo que se cayó un edificio también más bien se lo tuvieron que tirar por lo del temblor este en la calle de Génova la calle de Génova pues es de las más emblemáticas de ahí de esa zona no puedo pasar mucho porque nada más una calle más bien un tramo de la calle es para el coche lo demás es peatonal no puedo dejar el carro porque y meterme caminando porque hay parquímetros para quien no conozca los parquímetros bueno aquí en varias colonias de la ciudad pues no te puedes estacionar libremente en la calle sino que tienes que pagar en unas maquinitas que están a media calle o bueno en la mayor parte de las veces están a media calle y tienes que echarle dos pesos con 15 centavos creo que por cada 15 minutos que te estaciones sacas tu boletito te lo imprime y lo dejas en el tablero del coche para que cuando pase el policía junto con el personal de parquímetros vea que ya pagaste tu estacionamiento y no te pongan una araña si no se ve el boleto o si está volteado o algo por el estilo bueno pues te ponen una infracción y te inmovilizan el coche con las llamadas arañas son una mentada de madre yo lo considero porque pues ok este regula el tránsito ¿no? de por ahí pero es un robadero de lana que no te ofrece nada ok va si te van a cobrar pues por lo menos que te cubra un seguro ¿no? mientras estás pagando pues te roban pues no sé un espejo una llanta lo que sea que ya te lo paga el seguro de lo que estás pagando pero no ni eso no te pagan nada entonces pues creo que eran mejor los franeleros porque pues al menos algunos que yo conozco que trabajaban así pues hacían responsables de lo que le pasaba a tu coche te robaban algo este pues te pagaban ¿no? tengo unos amigos que son este lavacoches y franeleros desde hace muchísimos años y si le pegan a tu coche te pagan pero bueno este es el desnivel este el desnivel de insurgentes eso que ven aquí no se los había enseñado creo pero es mi cartera este esta se las enseña pero bueno dejemos de hacer corajes con el gobierno ¿quién sabe qué es esto? este muchos edificios ya de por aquí que tienen esta arquitectura pues ya fueron comprados por particulares y algunos hechos oficinas bancos escuelas dice renta de oficinas si es un particular ya están muy bonitos apenas lo soltaron le quitaron de su coche no manches esme ¿dónde se lo quitaron? ah miren aquí está esos son los mentados parquímetros ahí dice paga aquí vas ahí del otro lado del otro lado de esa maquinita pues hay una pantalla hay unas teclas este pues pagas por estacionarte aquí en la calle eso si no pues se ponen la araña están ya no sé si se den cuenta que están marcados los cajones aquí igual si te estacionas fuera del cajón hay tabla ya saben ¿no? cómo se las gasta el gobierno algunas en algunas colonias se ha servido pero sí en lo particular le hace falta mucho todavía a ese a ese programa de parquímetros los voy a enseñar nada más para que los conozcan este digo para los que no lo conocen pincha maquinita dice el viernes 8 de la mañana 8 de la noche favor de pagar en teclados pone que pones esto gasta fuera de servicio bueno pone que ser verde pone tus placas volverlo otra vez con estas monedas se da un pichostiquacito y vámonos así sencillo entonces lo pones aquí en el tablero y listo trabajaba de taxi de aplicación el pasaje lo ha solto si esme que crees que he escuchado que últimamente ha subido muchísimo el robo de vehículos en el servicio de aplicación este y bueno si quieres te mando un mensaje o un audio para bueno no sé ya que puedo hacer ya no se puede hacer nada de esto pero si hay algunas medidas que estamos tomando respecto a eso para tratar de asegurarnos de que pues no es una no es un usuario nuevo no es un usuario peligroso o cosas así si no entiendes te digo pues si sigue trabajando te mando un mensajito para ver eso y darle unos tips si es que quiere volver a trabajar ojalá y espero lo haya recuperado el coche pero ahorita platicamos bueno les decía aquí nace una rosa en Polanco en la Roma Condesa en la Nápoles un chingo de colonias ya hay parquímetros y hay unas colonias donde los van a implementar entonces si ustedes viven en alguna de las colonias donde van a poner parquímetros y están haciendo huelga para que no los pongan déjenme decirles que la van a perder porque en todas las colonias que he conocido en todas en todas en todas se ha perdido y al final el gobierno termina poniendo los parquímetros porque sirve y a la vez pues bueno le faltan muchas cosas como les digo pero bueno esa es otra historia el otro día estábamos aquí en la zona rosa este pues yo conozco bueno más bien he pasado la mayor parte de los bares hay una callecita que se llama Amberes donde es así como que el centro de la zona gay de aquí de la zona rosa no toda la zona rosa es zona gay si me entienden este hay algunos bares de banda mariachi rock tacos chingo de restaurantes hay mcdonald's y todo creo que por cierto ahí hay una sex shop no sé para mí es así como que la más emblemática no sé si haya sido la primera o de las primeras que haya habido aquí en la ciudad este pero si está aquí en una de esas esquinitas bueno también está el edificio de la Secretaría de Seba Pública está que más por aquí pues hay varios hoteles buenos pero bueno aquí ya llegamos miren esta callecita los fines de semana está hasta la madre de gente hasta la madre es la que les digo esta es la salida del metro de insurgentes aquí tenemos arriba la Secretaría de Seba Pública considero yo el punto más seguro de la ciudad bueno ahorita no se ve ningún policía por ahí pero siempre hay un chingo de policías aquí alrededor pues obviamente resguardando este edificio no este bueno esa es la calle que viene de allá de Génova vamos a ver mi video y esta es la calle que les decía que es Génova esta calle es peatonal yo no puedo entrar por allá pero puedo salir del otro lado de la calle pues hay un Starbucks un McDonald's varias tiendas de ropa este un hostal que la palabra hostal la verdad es que a mí me da miedo gracias Esme porque vi una película donde es de terror y matan gente adentro entonces nunca vayan a meterse ahí que más hay por acá siempre andan por aquí los de los cupcakes los de los cupcakes que no gracias no soy taxi hay que ir en servicio de taxi pero no hay un chingo de patrullas aquí porque es la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues si las oficinas centrales de la Secretaría nada más patrulla se ven padres se ven padres ese colorcito de patrullas es como un gris gris pero gris de ese no sé cómo se le diga comida china casas de empeño digo hoteles este hotel también es pues ya viejísimo y creo que es famosísimo creo que también Century Hotel Century esta calle es Amberes vamos a dar la vuelta por allá por donde voy ahorita es Liverpool este hotel pues bueno tiene una parte de mi infancia porque pues aquí trabajaba alguien de mi familia y bueno aquí viene muchas veces de este lado está el Hotel Cristal perdonen el parabrisas está muy sucio por cierto están cerrados los hoteles todos 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 los hoteles de la ciudad están cerrados este es un punto en esta calle donde si algún día vienen ya que se recupere todo esto aquí en el hotel de Anos Cristal se llama NH perdón este es del ay se me fue del del turibus ahí comen su boleto del turibus y los llevan a dar un rol por la ciudad si quieren un rol yo se los doy más barato la neta y conozco lugares más chidos y este más barato y nos podemos parar donde ustedes digan espérame tantito es que traigo el soporte pero como lo traigo aquí en la muñeca o sea que me van a decir algo este Hotel Plaza Florencia este lado ya habíamos pasado la vez pasada que había un edificio aquí que bueno ya lo están tirando se va a remodelar por lo del ay como se llama este del temblor del 2017 no aquí que más tenemos bar bar no hay bar a poco hay bar a poco hay bar a poco hay bar ¿dónde? no gracias no le están ofreciendo bar se supone que están cerrados ¿vieron? los tarjeteros vaya 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 con ganas voy y les grabo un videito pero no hay que meter en broncas pero bueno ya saben si hay bares aquí abiertos en la ciudad se supone que no están cerrados y vean están ofreciendo el servicio de bares pero bueno tenemos por acá la casa de Toño muy famosísima ya la conocen este que está aquí está abierto a las 24 horas igual que este Sanborn está abierto a las 24 horas ahorita cerrado por la emergencia es la CAID a ver aquí está la no puede ser está la fiscalía especializada para delitos sexuales aquí en el estado federal y está cerrado también no pensé que estuviera cerrado chale que mala onda entonces si hay que denunciar que tranza pero bueno si los que pasé ahorita Andrea ahí sobre lo están tirando no se no se cayeron ah bueno en la calle de Génova no sé si puedan arrobar a Sandy García ella tiene la información de ese edificio y tiene un poquito más porque creo que trabajaba por ahí este Plaza La Rosa Hotel Génova hay buenos hotelitos por aquí todo está cerrado todo está cerrado estas calles normalmente no se ven así están hasta la madre de gente no puede uno a veces ni pasar por aquí este ahí está acá esta casa a ver también cómo está a ver si le puedo sacar un poquito está toda cuarteada por lo del sismo me imagino ni siquiera la había visto por lo mismo que les digo que hay un montón de gente aquí este un gato a veces no pongo ni atención por lo mismo de que luego hay un montón de gente y tienen que andarse cuidando aquí que no se te vayan a subir borrachos sobre todo porque ah bueno les voy a contar así de rápido la gente cuando anda borracha y estaba esperando no hubiera un Didi si no traes los seguros puestos les vale madre te paras junto a ellos y se suben y luego andan ahí chillando ay es que me tenía otras placas el Uber o que tenía otras placas el Didi y el conductor no era o sea si este o sea si a veces no digo que no pase pero a veces la culpa es de los mismos usuarios o sea yo he venido por aquí cuando me paro aquí y esto está hasta la madre de gente de repente se para una pinche vieja por aquí toda borracha tratando de abrirme el coche y oye que te pasa oye no eres tal no mija no soy tal es que es un carro blanco no mames mi carro es azul no para empezar este no se dan cuenta ni el color ni las placas nada o sea les aseguro que se han subido a carros que ni siquiera son los que deberían y bueno por eso pasa por no tener cuidado que no debería pasar no debería de haber este o sea clase de cosas pero bueno esta es la otra parte de Génova ahorita voy a entrar por allá este digo para los que alcancen aguanten el video unos 5 o 10 minutos la parte donde estaba hace ratito esta no creo que pasa la sección porque creo que está del otro lado no sé pero bueno estas calles igual o sea están hasta el gorro de gente hasta el gorro de coches hasta el gorro de todo absolutamente de todo este shit Jacqueline se supone que no deberían estar abiertos y ve ahorita voy a volver a pasar por ahí y me van a dejar barbaro o sea si hay bares abiertos entonces aquí y luego dicen no porque el pinche coronavirus no ha bajado o sea no es mi culpa porque yo estoy llamando yo estoy solo yo estoy tomando las medidas necesarias es por la culpa como el pendejo ese que y por el dueño de aquel el dueño bar que la verdad no lo voy a grabar porque me quiero meter en broncas este que siguen abiertos los pinches bares ya me enojé pero bueno esta esquina aquí no sé que haya pero como desde las 5 o sea 4 de la tarde de los fines de semana desde aquí desde este lado hasta allá hasta la esquina entonces voy a decir hasta donde hasta acá y que den vuelta para allá o sea se forman para un bar no tengo idea que bar sea pero pues debe estar muy bueno como para que se formen así un montón de gente pero bueno este coníamos no sé qué bares haya por ahí pero se ve que están chidos de este lado tenemos una casa que es un banco aquí en especial también yo digo que debe ser muy bueno un bar que se llama Baby es creo que con temática gay pero un montón de gente los fines de semana también tengo un montón de clientes yo no reniego este ahora vamos a ver eso quiero entrar por la otra calle pero no sé por dónde es es que quería enseñarles otro edificio abandonado hay un montón de edificios abandonados por aquí y allá abajo gente viviendo aquí ya en la calle vamos a sacarnos de la duda no nos vamos a pasar así de volada no voy a grabar a la persona que está ahí pero espero que alcancen a escuchar cuando me grite barbar barbar ¿vale? porque mis videos son públicos entonces este es muy fácil andar conmigo ¿no? y el tema de estos videos es darles un turno por la ciudad no estar denunciando cosas y tal vez denuncie cosas pero este no creo que eso eso ya es otro calibre la verdad y no quiero problemas por último voy a dar una vuelta por ahí por Amberes porque me parece una calle muy importante para los bares es gay creo que es el sí para mí creo que es el punto más gay de la ciudad también un buen de gente y clientes que tengo de ahí es que esta colonia también me da muchísimo muchísimo trabajo voy a hojar tanto el teléfono aguante entonces por aquí es por donde me habían gritado barbar barbar está en rojo el semáforo no voy a grabarlo lo voy a dejar así tantito pero me va a gritar ahí está parado bar no gracias ¿qué bar es? aquí tengo o sea aquí se puede estacionar yo te digo está medio raro ¿no? está medio solo tal que me robas dice que bar está medio raro está todo cerrado va a ser un bar uno de todos estos o sea puerta cerrada ¿no? nada más la la pinche corrupción ¿no? les vale madres lo que hay ahorita este pues el chiste es seguir ganando dinero a pesar de las consecuencias que pueda haber no sé si se habían visto esas patrullas policía turística turística supongo que no saben inglés francés alemán todo eso este bueno ya casi terminamos ya casi terminamos barbar bueno si quien quiera morirse pronto ya saben ¿no? el ángel de la independencia ahora pintado de rojo este aquí en la calle de Florencia ahí andan ofreciendo bares si quieren meterse ahí un bar y contagiarse de todo bueno pues ahí es su rollo no el mío ahí me vale si voy a tener cuidado de andar recogiendo gente por aquí que venga de bar porque está cañón pero bueno estamos aquí este Estocolmo zona rosa si vienen de esa calle que vienen de Florencia de vuelta a la derecha y salen aquí en Estocolmo pero tengan cuidado porque la esquina está muy puntiaguda y les vuelan las llantas así como a mí son de a volar una llanta así pero bueno de aquel lado está la embajada de Estados Unidos que por cierto ya la van a quitar de aquí luego les enseñé un video del edificio que están construyendo allá en Polanco ya la van a cambiar y como les digo a ver me meto por aquí o me meto por allá es que a ver creo que es por aquí pero igual salgo por allá a ver vamos allá porque es que si me meto aquí voy a tener que dar otra vuelta les quiero enseñar esta calle de acá ahí está la embajada de Estados Unidos ahí enfrente al otro lado Torre Reforma Latino aquí adelantito está el Hotel Marriott también debe estar cerrado y bueno esta es la calle de Génova y este es el pedacito el único pedacito por el que puedo entrar remodelaron pusieron esos postecitos porque la gente le valía madre si andaba caminando por aquí bueno pues sería espatonal toda te imaginas que este pedazo también pero no miendo eso otra vez hay un chingo de gente viviendo en la calle esta madre pinche pobreza está todo lo que da la neta este pero bueno hago una situación de estos postecitos y la gente le sigue valiendo madres están aquí o sea siguen aquí este este terreno no sé si es el que decía Andy se ve caído este yo que sepa está más para allá pero bueno aquí hay un terreno baldío creo que no es este el que tiraron o que iban a tirar porque estaba dañado no, no es ese ya, ya lo vi este bueno, hasta aquí llegó mi camino no puedo pasar a ver a ver si alcanzan a ver aquí junto a la terraza ahí se alcanza a ver eso blanco que se ve ahí son láminas que delimitan el paso hacia ese predio que está ahí vacío es el que decía Sandy bueno, no se cayó el que crees que los últimos pisos se dañaron bueno, se veían por fuera dañados y creo que bueno, no sé si toda la más estructura lo tiraron completa está junto al bar la terraza por ahí adelante ese rosa que se ve ahí es la sex shop que les decía para mí creo que es la más famosa que hay por acá unos cupcakes por ahí un tipo de siéndome señas yo creo que también debe ser de bar pero si toda esta zona está veanla cómo está ahorita este y después les voy a enseñar el video cómo está hola Liz barba que crees que ya hago los videos ya cuando voy para mi casa entonces se salgo trabajando trabajando ya cuando voy para la casa pues como es de noche pues ando por aquí aquí tengo que darme vuelta para acá y bueno por eso estoy haciendo los videos también para desaburrir me enseñarles un poquito ahí hay varios videos no sé si sea el primer video que ves pero hay varios videos ya en perfil nomás búscalos y los verás de otras zonas ver vivir transformarnos que sea eso departamentos no sé cómo podrán vivir aquí bueno ahorita están bien tranquilos pero los fines de semana un escándalo que hay aquí la neta la neta no creo que pueda vivir la gente tranquila porque quien haya venido por aquí quien conozca sabe muy bien el escándalo que hay todo esto son bares que están abiertos los fines de semana este es el macho VIP dance bar todos bueno hay así la mayor parte de bares en estas calles en esta calle son con temática gay está el King este pues sí todo está cerrado todo está todo vacío pero pues normalmente está en el frente están los taxistas pero bueno esta es la la sex shop una sex shop que había ahí esta es una sex shop creo que tiene cabinas y no sé qué muy famosa también una mota la Noria suspensión de actividades toda esta calle es creo que sí es creo que es lo más gay que hay aquí en la ciudad hombres mujeres y de todo está buena la pinche manta que están fumando ahí el bolo hasta acá este el INAH el Instituto Nacional la Antropología e Historia Roommate Valentina es un hotel esto no sé qué sea sí está pequeñita la calle pero se concentra aquí una buena parte una buena parte de la zona ahí pero bueno pues hasta aquí hasta aquí mi reporte Joaquín ya vamos a Villal de Catepec y sus infieles salud saludos a los infieles de allá de Catepec ahí está el güey ofreciéndome bar todavía unas estatuas sí listo hago varios tengo varios videos por ahí de doctores de Naucalpan de Jico ese estuvo bueno un intento fallido para ir a buscar una casa embrujada que no está embrujada estas casitas son departamentos pero sí les digo no creo que puedan vivir así muy bien aquí por el escándalo que hay esta es la que les decía no sé por qué esté cerrada o consejo ciudadano fiscalía general de justicia es agencia del ministerio público especial en la atención al turista pero acá adelantito creo que era esta sí fiscalía central de investigaciones para la atención de delitos sexuales esta es la 1 no sé por qué esté cerrada y no sé cuál es la que esté de guardia pero otra pinche virus hasta esto vino a cerrar la verdad es que sí se necesita mucho se necesita muchísimo que estén abiertos estos lugares para denunciar viene el güey siguiéndome el del bar no quiero bares obvio les dan comisión por meter clientes bueno a quien interese pues ya sabe no es casi todo son más pero bueno chequen acuérdense de este video como está todo vacío porque les voy a enseñar espero seguir vivo también esta casita de aquí les voy a enseñar como es la vida nocturna aquí cuando todo vuelva a la normalidad vale que me veo si no viene el güey como dos calles atrás viene gríteme gríteme bar 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 no quiero bares algunas casitas ya están remodeladas no sé cómo se llama este tipo de piso pero casi todas las calles lo tienen aquí está muy padre la verdad les digo no necesariamente es temática gay y lo repito hay unas cuantas calles que sí como esta que acabamos de pasar la última que creo que ahí si todos esos bares son gay pero alrededor de las demás callesitas pueden encontrar bares de banda bares de rock taquería es una caminata por ahí por Génova hay bastantes lugares muy bonitos aquí en la ciudad no hace falta yo creo que salir para divertirse les digo esto porque cuando regresen o cuando regresemos la neta la neta hay que activar la economía de nuevo porque yo no sé qué chingazo va a pasar después de esto nos estamos yendo al carajo sin dinero sin bares el dinero detenido casi casi el poco que hay quedó bien padre también aquí arriba no había visto este gente sin trabajo gente que ya no tiene posiblemente ahorita para comer siquiera no he sabido yo de nadie cerca pero espero que no lo haya todavía porque ahorita va a estar cañón si conocen a alguien y tienen la posibilidad de echarle la mano aunque sea pues con un no sé unos panes o algo ¿no? que transazara pues háganlo hace un ratito andaba yo en una pastelería y compré unos panes y este pues vi a una señora con sus dos hijos saliendo ¿no? traían una bolsita de pan y bueno los escuché que iban haciendo cuentas iban con una leche y dije putas ¿será o no será? mientras que sí que no la verdad le hablé y le dije ¿qué onda señora? no quiero otros panecitos y los niños así como que sí sí o sea es cara no cambio obviamente vamos a comprarlos ahora unos cuatro panes de dulce espero que tengan todavía para comer pero bueno pues por lo menos digo tampoco es de que me sobrara no se los estoy diciendo para presumirles ni nada sino que pues para que lo hagan ustedes también ¿no? o sea no creo que no nos cuesta quitarnos 20 pesos 15 pesos por alguien que lo necesite un kilo de arroz un kilo de huevo puta que el huevo está bien caro esa la otra pregunta y madre está carísimo este tienen la posibilidad y conocen espero que no espero que de verdad que no haya personas que lo necesiten todavía espero que esto aguante un poquito más todavía pero si lo hay neta ayuden porque está bien cabrón en la situación viene un pinche Brian ahí viene otro Brian por allá pues quién sabe qué hacen aquí afuera en la calle a estas horas de la noche tienen miedo que los roben o qué ahí viene el otro vieron pero bueno pues cuídense mucho cuídense mucho lávanse las manos ya no vean a Javier la torre normalmente va a este acá en el caso al secretario de salud aunque digan que no pues si son sus sus cifras o no pues bueno eso es otro rollo pero creo que las medidas que está recomendando son las necesarias para el país entonces hay que hacerle caso nos caiga bien o nos caiga mal el gobierno finalmente pues ahí está entonces hay que obedecer bueno no obedecer sino pues tomar las medidas pero en fin bueno ya se salió esto de contexto donde andamos viendo las ciudades andamos en política cuídense mucho yo sigo en chinga todavía no es más fácil así es ahora como les dije no se los dije cuando andan les presumiendo es lo que menos quiero se los digo para que se haga se haga viral esto bueno no no lo mío sino que compartan con alguien más compartan 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 lo poco que tengan este si les digo y si necesitan ayuda ahí están mis grupos publiquen lo que necesiten si neta 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 no tienen ya para pasar el día publiquen en mi grupo ahí están mis grupos disponibles para ustedes para lo que necesiten no les van a decir nada si alguien les dice algo o los empiece a insultar porque están pidiendo lo que necesitan díganme a cualquiera de las administradoras que están ahí Sara Liz Andrea Sandra Monse cualquiera porque no voy a dejar que tampoco anden insultando a la gente es una situación difícil está el grupo ayudando ando también pueden meterse pueden publicar saben que la neta ya no ya no paso este día o sea necesito no sé una sopa que me regalen lo que sea publiquenlo alguien cerca de ustedes seguro verá ese mensaje y podrá ayudarles está el grupo de te sirve es creo que más grande de los que de los que ustedes de lo que de los del que tenemos entre ustedes y nosotros los administradores porque no es mío ha sido parte de ustedes publiquen lo que necesiten si venden algo publiquenlo ahí en los grupos o sea no se rinden si quieren hacer qué hacer si quieren lavar un coche para conseguir dinero si necesitan algo para pasar el día les repito publiquenlo en los grupos que tenemos ahí se les va a permitir cualquier cosa que necesiten o sea tampoco se trata de que necesito unas chelas que se pasen de lanza o sea realmente cosas necesarias ya esas publicaciones se están aprobando compartanlo y bueno pues ahí cuando vean este video compartanlo también para que sepan que ahí pueden publicar lo que sea pienso mucho vamos a dormir váyanse a dormir ustedes también vale una ambulancia en fin cuídense vale bye